Los cordobeses tienen que buscar el fresco donde pueden y a escasos 30 kilómetros de Córdoba hemos descubierto un pueblo en el que no hacen falta los aires acondicionados. Les hablamos de Villarta. Las temperaturas son hasta 10 grados inferiores a las de la ciudad. Por ese motivo se ha convertido en una buena alternativa para los cordobeses. A más de 40 grados. Así comenzamos el mes de agosto en Córdoba. Esto no se puede aguantar. Pero bueno, me voy a un sitio que me han dicho que aquí en Córdoba la temperatura refresca y mucho. Vámonos para allá. Buenas. Hola. Aquí en Villarta es donde más fresquito hace, ¿no? De Córdoba. Estamos en una zona de montaña. Estamos a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y lógicamente pues hay una diferencia de 7-8 grados de temperaturas tanto en verano como en invierno. ¿Te gustan las mismas rodillas? ¿De dónde es que vosotros? ¿De Córdoba la capital? Si de Córdoba la capital os venís aquí en verano, ¿no? Sí. ¿Te gusta más la fiesta que la playa? Aquí se está mejor que la playa, pero yo prefiero que la playa, pero bueno. ¿Que me comen los tiburones? Ahora mismo en Villarta hace 31,6. Unos cuantos grados menos que en Córdoba, ¿no? 7-8. No tiene aire acondicionado, pero ni falta que hace, ¿no? Efectivamente. Tiene la pared de aislantes térmicos. Entonces si la casa se mantiene cerrada durante las horas de calor, mantiene una temperatura estable dentro de la casa. No me puedo creer, ¿esto lo habéis utilizado? Sí, anoche. ¿Anoche? Sí, ya se ha fresquito, lo tuvimos que echar. Es que no me lo puedo creer, que en Córdoba ya han tenido que utilizar la colcha, de verdad. Sí, cambia mucho, cambia mucho. En cima de la capital aquí. Aquí viene gente de todas las partes de Europa, pero principalmente de Andalucía. Por ello, algunos pueblos de Sierra Morena duplican su población durante el verano. A escasos 34 kilómetros de Córdoba, Villarta le gana la batalla al aire acondicionado.